Hola a todos, aquí estamos en un vídeo especial en donde vamos a jugar al Fortnite. No me digan cómo y no me digan qué está pasando, por qué tiene esta negra cagada de pantalón, no preguntes. He estado grabando antes una partida, pero es que el juego era trito, me estaba diciendo, ¿quieres jugar? Yo digo, sí. El juego me dice otra vez, ¿quieres jugar? Yo le digo, eh, sí. ¿Quieres que no tenga cuenta de Pink Game? ¡Quiero jugar! Creo que voy a subir incluso esa parte. Sí, te preguntarás, ¿cómo estás jugando a este juego si en PC no te corre? Tu PC es de 3 de RAM, esto pide como 8 de RAM, no sé. Bueno, vamos a explicarlo tranquilamente, bien. Yo, ahora mismo estoy jugando a este juego en una Play 4. La Play 4 es de mi padre, claramente. Yo ahora mismo estoy jugando a este juego solamente para el cumpleaños del Juancho. No sé jugar, no sé hacer nada, no sé tirarme. Así que Juancho va a estar agafando. No sé cómo se lanza, quiero saltar, por favor. Soy un novato y soy una negra porque me la han dado. Y bien, pues eso, el Play 4 de mi padre le hemos tenido regalado a mi padre sobre mayo. Y que, bueno, quería esperarme hasta este día para hacer esto. No sé dónde irme, yo creo que a la ciudad. No sé jugar, así que... Y no, no voy a jugar tanto a este juego, ya sabes por qué, porque no me gusta este juego. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¡Bájate! Tenía que ser karma, tú. ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? A ver, para correr es este, ¿no? ¡Pero pe... ¡Ah, no, me jodas! ¡Acabo de llegar, hijo de furcia! ¡No sé jugar! ¡Quítate, tranca de cosas! Como te llames. ¿Cómo se corre? ¡No, me jodas, tío! ¡Acabo de llegar! ¿Por qué siempre los juegos me hacen esto? ¡Déjame en paz! ¿No tienes una novia para jugar o algo? ¡Dios! ¡Ah, vete a cagar! ¡Ay, me tuve una gran cagada! ¡Pues contra un novato! Y por esa cosa no me gusta este juego. ¡Míralo, míralo! ¡Mira cómo apresona esos mierda! ¡Ay, me lo compré con mi mamá! Y ahora como me puedo ir, se llama anónimo. Quiero irme de aquí. ¿Has visto? ¡Ay, sigue presumiendo, hijo de puta! ¡Que me quiero ir! ¡La puta que le parió! ¿Lo habéis visto? ¡Ay, qué divertido! ¡Wow! ¿Y ahora cómo me vengo del tipo? ¡No, no te puedes vengar! ¡Por eso no me gusta! Porque tú estás en nivel 1 y aquí te viene gente en el nivel 30. Mientras que en otros juegos te vienen en el mismo nivel. No pasa nada. Es que el problema es que yo soy novato. Me haber visto Gameplay. Vale, pero eso hace tanto tiempo que la verdad no. ¡Nea! No me gusta tú. Ni siquiera hay tutorial que yo sepa. Bueno, como decía, la P4 no es mía, de mi padre. Puedo jugar tranquilamente a juegos. y bueno, se puede también hacer cosas como que nunca he hecho en mi vida por mi internet y por mi PC que son los directos. Se pueden hacer, aún tengo que aprender a hacerlos. También, aparte de los directos, puedo hacer los gameplays con tranquilidad. Juegos de P4, como el Fortnite o el Paradigm, por ejemplo. Que estaría bien jugado también. Aunque ya le he jugado. Y bueno, pues eso. Juancho, seguramente estarás muy interesado en que haga directos. O sea que sí. En YouTube, o mejor dicho, en Twitch. ¿Quién sabe? Pronto. Está bien interesante. A ver si alguno de nuestros amigos también tiene P4 para hacernos más risas. Y es que no sé atacar. ¿Tengo que tocar el R2? ¿Es si nos encontramos con alguien con vos? Vamos a lanzarnos ya. Ay Dios, es que no me gusta gritar, no me gusta poner voces, pero es que es normal. cuando me viene gente tramposa. Yo siempre veo gente novata, lo único que hago es simplemente irme. Ah, no me digas. Acabo de llegar. Seguimos empezando. Siempre me pasa lo mismo. Y no he caído. Bueno, hay una casa por ahí. Se corría con el R1, ¿no? Solo pido un arma, tío. Un arma. Déjame defenderme. No con esta cosa. Y no, no pienso meter un puto duro a este juego. Si no lo meto en el LoL, menos en este juego. Se podrá conducir, ¿no? Voy a entrar. Acabo de llegar. Doy armas. Tú. En serio. Aunque a poco se ponen los muros, aunque bueno, en el siguiente gameplay estaré más enterado. ¿Se puede coger los coches? Mentira, no se puede coger los coches. Joder, ya empezó a hacer ruido por ahí. No, por ahí no puedo ir. Según el mapa, no puedo ir. Pero sí que se pueden coger los coches. No me estés mintiendo. Mira que no se puede. Ah, vale. Esto era para el muro, ¿no? No. No, se puede correr también con... Ah, que sí corre solo, ¿eh? Necesito un arma. Qué divertido, ¿verdad? Guau, me lo estoy pasando pipa. Mira por allí, guau. Pipa, pipa, diversión. Me creo super superior porque invento dinero. ¿Qué es todo esto? ¿Me das un arma, por favor? No, no me das. Es que no me das ni un aplauso. Qué divertido, jueguecito. Guau, me lo paso, pipa. Ay, Dios mío. ¿Me sigo preguntando por qué estoy jugando esto? Ah, es verdad, porque se cumple de juancho. Si no, no lo estoy ya jugando ni en broma. ¿Me das un arma? No sé eso, ¿qué es eso? Ah, es lo de antes que había usado. pero es que si no me das nada, entonces no es interesante la partida. Está aburrido. ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? Munición sin arma. Vamos a ver, si aquí munición tiene que haber un arma, aunque sea una pistola de juguete, tío. Al fin, un poco de diversión. ¿Cómo se agacha? Joder, en serio. ¿Cómo se agacha? ¿Qué he dicho? No, no, me voy a esconder. Tengo, tengo que saber cómo agacharme. Vale. Nunca expliquéis nada. Aquí hay alguien. Por allí hay alguien. Me da cosas. Y como apuesto a que apagan, te entra en el mapa a saber dónde está la gente, ¿no? ¿Cómo se pone? ¿Qué carajo? Que no quería hacer eso. Pero, Dios, hasta un niño de cinco años sabrá jugar a esto. Que no, mujer. yo sé que te encanta ser ahí al estilo Sims. No sé por qué la gente me gusta este juego. ¿Qué es eso? No lo sé, yo solo sé que es algo. ¿Aquí alguien ha bajado o algo? no tengo ni idea. Me largo. Ah, mira, esto es lo que más me gusta. ¿Ves? La nieve. Como decía, lo que me encanta a mí es los efectos de la nieve y todo eso. Bueno, para hablar un poco no siempre de este juego, yo sí que he jugado a juegos shooters como el como el la resistencia que era de alienígenas y era más divertido que esto. Me voy a quedar aquí un rato. Nah, aburrido, no soy campero, lo siento. Pero es que si me voy a dar nieve va a ser peor porque luego viene la rueda de fuego. Pero estoy pasando pipa, eh, guau. Joder, en serio, mira que me han hecho allá. Lo he visto, lo he visto por ahí. No sé si estás viendo, mira que cosa está disparando. Mira, ya he puesto morbos. Hasta luego, negra. Que puedes un morbos. Adiós, tío, yo no voy a seguir pegándote. Así es la vida, tío. Tú tendrás tus armas pagadas, pero yo no. Ahora sí, ahora que estás aquí o quien vea esto. Oh, qué chulo que hay arriba. ¿Qué juego te gustaría que juegas en Play 4 de los juegos gratuitos? Ahora, de los de comprar y tal, si hay alguno barato de esos de 9 o 10 euros también me puedes recomendar para jugar y tal. Ah, tengo una arma. También ya podría jugar cookie, pero es que no tengo el juego. Aunque bueno, si algún día me lo compro podría subir gameplays. aunque la verdad a mí no soy que me vea mucha gente, pero bueno, con que me vean mis amigos me sirve. Una risita y ya está. ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Dónde salió ese men? ¡Ay, sí! Me quedo superioso y un campero me presumo. ¡Mi mamá me mata el juego! ¿No me puedes poner cómo es que me ha entrado? ¡Ay, Dios! En serio. ¡Obvio que tengan que presumir! ¡En serio! ¡Me vale madre! ¡Que tengas una skin de pago! Vamos a jugar dos partidas más y lo terminamos porque tengo que pasarlo ¿No? Si tiene su vida también de YouTube tú tienes que entrar ahí a YouTube poner tu canal y ya está. ¡Ay, qué coño! ¿No era negra? Bueno, si es que puedo puedo grabar otro gameplay pues ya puedo grabar un gameplay ahora y otro para después si es que puedo claro Bueno, también hay que hablar de algo importante los juegos de Play 4 más bien cuando vas a hacer gameplays no puedes grabar con un micro normal y corriente como el que uso yo en el PC tiene que ser de Sonic como el que estoy usando ahora mismo que entraba en la Play 4 ese es el problema que si se me estropea este micro no sé cómo voy a grabar porque no es lo mismo grabar un gameplay sin voz que con voz así que eso va a estar un poco difícil como si me estropee ya que ya que pues claramente me diría a mis padres de ¿para qué quieres ese micro? así que alguien tendría que jugar conmigo para que sepa que estoy usándolo si no no me comprarían otro Sonic agando yo quiero hacer gameplays mira, mira me quiero Fortnite me quiero Griezmann me quiero Griezmann Griezmann toma eso pégale, pégale vamos pégale, pégale 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 crete Griezmann eso te pasa poquito el Barça malvado eso dale, dale quiero irme allá abajo a la ciudad a la ciudad bájate ya ¿qué? ¿por qué tengo a este tío? si tengo de tiña negro ah ya como no pagas ah ya empezamos con los jueguecitos que se cree que no pagas ah mira por ahí viene alguien ¿por qué todo el mundo me tiene que seguir? ¿por qué soy tan lento en bajar? ah ya claro no pagas no no quiero bajar por favor y entrar a esa casa entrar a esa casa ¿qué es esto? tío que ahora vamos de llegar no empecemos míralo míralo ay me llamo anónimo ¿el de antes anónimo? ah sí eso bebe tu agua con cemento tres partidas y ni una y es que ni una última partida y grabo otro en vez de este juego porque la verdad me estoy empezando a mosquear ¿cómo puedo elegir avatar aunque sea gratuito? ¿qué es esto? estoy jugando en solitario no quiero jugar con amigos porque anónimo no tengo a nadie con la P4 realmente esta cuenta está llamada tuya curai así que todos los juegos que juegas se llaman tuya curai porque la contraseña de la curso tampoco me la acuerdo en Apple sí soy así pierdo todo soy malvado a ver por favor solo pedimos una kill una ¿qué regalo de Juancho es este si no me hago una kill? soy yo dos anónimos y otro tipo que no me acuerdo como se llama y solo he tenido una vez un arma o dos creo que ni siquiera he podido usarla ah claro mira claro aquí de todo ah claro así claro que sí ajá ah vale no quita eso me he hecho caso es que no veo ninguna ciudad es que si no ni ciudades aquí hay una ciudad vaya aunque la ciudad también es más peligrosa ah claro pues si hay una ciudad tengo que hay una ciudad pero hasta llegar allí tampoco me he dado cuenta en que lugar he quedado no sé no sé si este juego se puede jugar en PC contra gente de P4 estaría bien gracioso que hay una persona que sé necesito una casa que es eso no 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 ya estoy viendo alguien ahí hambre 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 puedo bajar por favor una kill no sé es así no sé qué es eso quiero 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 ¿había alguien ahí? yo qué sé yo estoy en mundos imaginativos qué es esto no quiero estas cosas ni siquiera sirve no sé qué hace qué es esto oh sí baby pero el problema es que no se jugará aún bien así que me quedo aquí toda la partida me recuerdo vamos a vamos a poner el muro el muro este tío no el muro déjalo vámonos es que hay una casa ¿por qué no entro? sí la dejo abierta joder se me está dando cusa eso es es un lugo muy pequeño no veo a nadie y tampoco hay más paz que ayude mucho mira por aquí hemos venido vámonos para allá ¿ahí hay alguien? no sé pero yo sé yo veo cosas raras ¿qué es esto? corre 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 vale no sé no sé no sé decirte tú pero no debería estar aquí hay otra forma de correr más rápido pero es esta es la última partida luego grabamos otro gameplay es por si no me molesten tú yo pienso que la gente no viene a las gasolinerías no viene van más siempre hacia las casas pues las casas son peligrosas pero es que hay que coger un arma y luego irse de ahí y ahora esto será más pequeño ¿no? ajá pues bueno vale no sé qué es esto ¿qué es esto? quiero probarlo ah bueno no aún no no me toca debemos tener un matorral al estilo rengar pero como no me conozco el mapa y tal ¿por qué me vuelvo? quiero conocer cosas nuevas hay pajarico picando pi 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 ¿qué hace? ah esto no no quiero rifle cuidado no te caigas no te puedes agachar más como bajo ah si podía volar no pero si he visto gente que usa todos los paracaídas cuando empezamos muy mal ¿eh? ¿cómo se usa esto? ¿cómo se usa esto? hoy si mira le corre a todos los grazos no sé qué coño me ha hecho ¿qué es esto? no a nadie le importa no no aquí alguien ha entrado eso no debería estar abierto eso te lo aseguro y no tenemos ninguna aquí que es el objetivo ¿qué es esto? ¿es en serio? ¿qué es eso? todo muy bonito pero por favor no se da más ítems yo aunque no que no entiendo pero si se puede poner el paracaídas no sé ni en qué lugar estoy ¿sabes? uy qué miedo me está dando tío que es mi pena la partida quiero una aquí no me estéis así no sé en qué lugar estoy ¿sabes? no tengo ni idea uy qué miedo tú saca saca eh aquí hay alguien creo sí me agajo las balas ay sí ataco ataco otra vez ¿sabes qué? esa es mi opción tú me atacas yo me agajo cuánto vida tengo guau creo que 10 de vida hambre 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 ¿me puede esconder bajo la cartarata? hambre hambre mentira mentira no se puede no sé qué hacer qué aburrido gameplay qué buen comienzo de fortnite qué mal comienzo ah que han mentido personas no lo sabía y tengo 10 de vida o 5 de vida no sé a mí alguien volando no claro 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 esto que son no están obvios bueno vamos a poner otra partida y otro gameplay ¿vale? hasta la próxima